¿Qué es lo que se debe hacer? En grupos, en contramanos, tratar de inculcarles siempre, pero hay una cosa muy importante, la educación empieza en casa, entonces cuando nosotros en casa le enseñamos a nuestros niños cómo deben circular en la vía pública, tenemos menos riesgo, se profundiza la educación vial y hay conceptos que se acentúan mucho más a partir de la desgracia, el choque que tuvimos con Gino. ¿Sí? Bueno, a partir de ese momento hemos tomado la iniciativa desde la Secretaría de Seguridad a cargo de Miguel Canuto, pero con las directivas del señor Intendente, de que a las escuelas hay que ir, cubrir las escuelas, la salida, los ingresos de las escuelas para tener mayor seguridad. Pero dentro de la escuela comenzamos nosotros con la educación vial, desde el nivel inicial hasta el secundario. Hemos cubierto eventos como por ejemplo la presentación de buzos, las bicicleteadas que realizan los colegios hacia el bañario, todo eso se va profundizando en la parte de seguridad. ¿Por qué? Porque si bien nosotros dejamos conceptos claros para los ciclistas y para los peatones, a veces no tenemos en cuenta como conductores que pueden venir grupos, así como nos toca cubrir en esos grupos. Entonces, bueno, necesitan la presencia de la gente de tránsito, como la propia que nosotros nos interiorizamos dentro de la escuela, como son los recorridos y todo lo demás. Pero fundamentalmente, nuestro trabajo es la educación vial. Y la educación, vuelvo a reiterar, comienza en casa y fortalecemos nosotros con conceptos viales. Hay una marcada recurrencia de las personas a cometer las infracciones. Hay infracciones que son muy comunes, recurrentes, que se pueden evitar, que se pueden prevenir y que pareciera que no depende de la educación vial. Digamos, los adultos sabemos lo que tenemos que hacer y lo que no, y sin embargo es más fuerte la actitud. Por ejemplo, a la hora de estacionar en lugares que no se debe o el uso del celular. Sí, esa es marcada, las infracciones. A veces me bajo cinco minutitos y dejo el vehículo estacionado en doble fila. No se debe realizar ese tipo de maniobra porque a veces puede terminar en un accidente. Cuando hay niños frente a los colegios debemos bajar la velocidad, que ese es un tema muy puntual dentro de la ciudad, el tema de la velocidad. Y lo otro es el uso del celular. Nosotros no prohibimos que se hable por celular. Lo que prohibimos es que se conduzca hablando por celular. Suena el teléfono, me detengo, hablo todo lo que quiero y después sigo. ¿Por qué? Porque puede producirse un accidente. Y siempre los culpables vamos a ser los conductores. Julio, ¿qué van receptando en esta experiencia del contacto con los más pequeños? ¿Hay ganas de escuchar? ¿Hay preguntas? ¿Van contando la experiencia de lo que se vive en casa? ¿Qué pasa con las distintas edades? Porque a veces subestimamos a los niñitos y sin embargo son una esponjita. Absorben todo y son los que transmiten después en casa los conocimientos. Sí, el niño es como que le arriman un micrófono y ellos cuentan. Cuentan las experiencias que ellos viven con sus padres, con los abuelos, con los tíos. Y ellos jugando van aprendiendo. Entonces cuentan sus experiencias. Es muy bonito escuchar a los niños en el jardín donde cuentan cómo pasaron el día. Mi papá se cruzó el semáforo en rojo, o mi papá usa el teléfono, o yo voy adelante. Todas cositas que van sumando. Entonces nosotros les explicamos qué es lo que deben hacer, cómo se debe hacer. Y después, bueno, ya en el primario trabajamos mucho sobre el peatón y el ciclista. Porque si vamos a las escuelas primarias, ellos llegan mucho a la escuela caminando y otros lo hacen en bicicleta. Como así también los pasajeros, porque hay muchos niños que son llevados a las escuelas por los padres, por los abuelos, en vehículos. Entonces, ¿cuál es el comportamiento que deben tener sobre un vehículo? Todas esas pequeñas cosas suman. Que de acá veremos el resultado de acá a 20 años, por ejemplo. Julio, esto se sostiene en el tiempo, ¿verdad? Durante todo el año se van coordinando estas actividades en los colegios y se va a sostener así permanentemente. Sí, sí, sí. Esto debe ser permanente. Todos los años tenemos que hacer exactamente lo mismo. Porque se renuevan, así como se renuevan las personas que van a sacar la licencia de conducir, que ellos reciben una capacitación diferente, que es en los barrios. Nosotros vamos a las escuelas. Nosotros tenemos ya la palabra permitida desde la inspectora de zona, que ellos nos autorizan a ingresar a la escuela a dar educación vial. Por eso, una de las cosas es el agradecimiento a la parte de la Secretaría de Seguridad, a cargo de Miguel Canuto, que me da la posibilidad de poder ir a las escuelas a dejar un granito. Es muy poquito lo que nosotros podemos dejar. Pero yo sé que con el tiempo eso va a crecer. Ellos crecen con un conocimiento básico, que es el comportamiento. El comportamiento vial en la vida pública.